¡Oh buses! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Señor, la pelea! ¡Moto, sal de ahí! Ahí está el señor, ahí está el señor, señores. La está buscando la señora con un cuchillo ahí, como podemos ver, con el señor, con el mensaje íntimo. Está peleando ahí. ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está!